Los cacauteros jamás volverán a sentirse solos. Me sumaré a sus esfuerzos, afirma Arturo Núñez. Kunduacán, Tabasco, 5 de agosto. Arturo Núñez Jiménez refrendó aquí el compromiso contraído en campaña con los cacauteros, a quienes aseguró que jamás volverán a sentirse solos, pues tendrán a su gobernador sumado a sus esfuerzos para sacar a ese sector del estancamiento y superar la crisis en que se encuentra. Reunido con cientos de productores y tras agradecer el respaldo a su proyecto, el mandatario electo aseveró que a partir del 1 de enero próximo iniciará gestiones ante el gobierno federal para cambiar los criterios técnicos de apoyo al cacao, a fin de que éste sea tipificado como producto de la canasta básica para que de esa manera pueda recibir subsidios especiales, como el maíz o el frijol. En este municipio de la región de La Chontalpa con la más alta tradición cacautera el primero que visita luego de haber sido electo, Arturo Núñez dijo en ese sentido que el gobernador de Tabasco estará del lado de los productores dando la lucha por rescatarlos de la grave situación en que se encuentran. Tenemos que volver a reinsertar el cacao en los mercados mundiales de la mejor manera a favor de los productores y sus familias, afirmó el gobernador electo de Tabasco, quien dijo que también debemos convencer al gobierno federal de un tratamiento especial para este producto por lo que representa histórica y económicamente, dado el gran número de familias que dependen de él. En presencia de Nidia Naranjo, Copián quien convocó y organizó la reunión, el alcalde de esta demarcación, Juan Armando Gordillo de Dios, aseveró que con la llegada de Arturo Núñez al gobierno del estado el sector cacautero volverá a adquirir el esplendor de antaño, toda vez que actualmente padece una aguda crisis, al grado de que muchos productores han optado por dedicarse a otra actividad. Al respecto, señaló que eso no debe permitirse, pues está demostrado que la producción de cacao reactiva la economía de nuestro municipio y si la dejamos morir la situación de quienes dependen de ese producto sería ya insalvable, por lo que solicitó al mandatario electo que gestione ante el gobierno federal mayores recursos para rescatar la actividad. Al exponer la problemática por la que pasan los productores de cacao, Juan Luis Castillo Palma dijo que las malas dirigencias que se han tenido, en las cuales ha privado la corrupción, los bajos precios del cacao y las enfermedades mantienen al sector prácticamente en la lona, por lo que es necesario impulsarlo de manera significativa.